Estoy seguro que se eliminará. Ya hicimos lo propio en la Junta de Corrección Política, lo que corresponde al ejercicio fiscal 2018, lo ya presupuestado, ya tomamos el acuerdo en la Junta de Corrección Política, órgano que analiza administrativamente el tema del Congreso. Vamos a regresar el dinero a finanzas, vamos a la presupuestación, disminución de presupuestos, se regresa a finanzas para no utilizarlo, siendo concluentes. Y este jueves vamos a votar para que, por ley, se elimine la partida de gestión institucional y además se prohíba también cualquier tipo de apoyo que no sea el salario del diputado para el diputado. O sea, que el diputado no pueda tener ningún otro tipo de ingreso que no sea su salario, el ya estipulado actualmente. Entonces, se ha votado el jueves. Te repito, esto creo que es un gran avance para tener un Congreso más sano, un Congreso menos polémico, una institución fortalecida, por supuesto, y además dejando muy en claro las funciones de los diputados, los diputados estamos para legislar, para crear y modificar leyes, y punto.